¿Qué pedo datos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar ahora sí a resolver lo que son muchas peticiones que me llegan a lo que es mi Instagram y que veo que comentan mucho por acá en los videos de limpieza de tenis. No importa el video o el tenis que sea, siempre surge esta pregunta. ¿Qué son las manchas amarillas que se hacen en mis tenis? ¿Cómo se quitan? ¿Seguí el proceso que enseñaste al pie de la letra y de todos nos salen esas manchas? Entonces, ok, en este video voy a tratar de explicarles todo, todo, todo sobre esas pinches manchas que ya sé que cagan. ¿Qué son? ¿Por qué se hacen? ¿Y cómo quitarlas? Bueno, para usarlas vamos a usar, para ejemplificar esto vamos a usar el tenis por el que me preguntan un chingo y al que veo que más le pasa, que de hecho no recuerdo si ya lo he dicho, no recomiendo comprarlos estos tenis que son los Vans Old School, pero la versión de lona, ok? Hacen una versión de piel, Vans hace una versión de piel, yo les recomiendo que si quieren esta silueta y en este color blanco mejor se vayan por la versión de piel porque créanme que les van a durar muchísimo más que estos güeyes, ¿va? Ok, vamos a empezar. Aquí está, bueno, ahorita no creo que alcancen a ver tanto lo que es, cómo se ven, pero les voy a estar poniendo un B-roll por ahí de más cerquita para que vean todas las manchas, cómo están de culeras, aquí toda esta parte. Ok, vamos a empezar. Número 1. ¿Por qué se hacen? Cuando tú limpias tus tenis de este tipo de material o que tengan mesh, aquí tengo otros que tienen mesh, y en este tipo de materiales es en donde más, 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 más se hacen esas pinches manchas que como enfadan. Cuando tú limpias un tenis que tiene este tipo de material, es común que pase esto porque lo que es el agua, con el jabón se asienta, se queda en el material, entonces como queda mucho rato ahí y no se seca rápido, se hacen esas manchas amarillas, o sea, ¿qué son? Son básicamente manchas de agua con jabón o manchas de agua, si es que solo te cayó agua, y así se hacen de feas, se hacen amarillas, como miados parece ahí. Otra forma de ejemplificarlo, no sé si han visto, como cuando ustedes usan una gorra negra, no sé, que sudan con ella, que se hacen unas manchas amarillas culeras por aquí, eso es, son manchas de agua que se queda mucho rato ahí, se queda húmedo el material y se vale madre y se queda así todo sucio, ¿va? Entonces eso es, esas son, en resumen, esas son las manchas y se hacen por eso ahora. Soluciones. Cuando te pase eso, cuando tengas tus tenis así de culeros, así que se hicieron así de amarillos, vas a tener que volverlos a lavar, a huevo vas a tener que volverlos a lavar, sí o sí, porque eso ya es como mugre prácticamente, o sea, lo vamos a tener que quitar otra vez, entonces no, vuelvanos a lavar, ¿va? Pueden, pueden quitarlo solo con agua, pero mi concepto es siempre volvernos a lavar para que queden bien hechas las cosas, este, tienen que volverlos a lavar. Otra cosa, el método de secado, me preguntan un chingo por ese método, por cómo y seco yo los tenis, que si los dejan al sol, muy importante eso, jamás pongan a secar sus tenis al sol, jamás, jamás, jamás. Hay muchas razones de las por qué es malo, si por ejemplo yo lavo estos tenis y los dejo secar al sol, se van a hacer amarillos culeros por el sol e inclusive se puede, el sol, como el calor del sol, puede causar separación en el pegamento porque esto está pegado con pegamento, entonces jamás, jamás pongan sus tenis al sol sin importar el material que sea, jamás, ¿ok? Nunca, 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 porque sí, sí me han preguntado varias veces de que, oye, los pongo a secar al sol, no, la forma correcta es ponerlos recargados en la pared así y ponerles un ventilador, les voy a hacer un tutorial ahorita de cómo lavar estos tenis y al final voy a mostrar cómo yo los pongo a secar para que a mí se me quiten esas manchas y no me aparezcan, ¿va? Entonces eso es muy, muy importante. Ahora, otra cosa, de plano, como ya dije en el principio, si quieren unos vans así blancos, guarden poquito más y mejor cómprenselos de piel, créanme, les van a durar muchísimo más que estos güeyes porque se hacen así feos y ya, ahí quedaron prácticamente, o sea, una mancha de suciedad y no van a quedar jamás blancos. Ah, ahorita que me acuerdo, ahorita que les comento esto, muchos me decían que el famosísimo método ese como para lavar converse blancos de echarles maicena, no, yo no recomiendo esas madres, la verdad es, ya lo he hecho obviamente, es un proceso muy sucio e incómodo, la verdad, a veces me quedaba, me dicen aquí adentro, yo no recomiendo que hagan esas chingaderas, vatos, la neta, o sea, no lo hagan mejor, ¿va? Mejor traten de lavarlos bien desde el principio, si es la primera vez que van a lavar sus vans Skid High como estos, de este material, pues no sé si ponerle por ahí en el video cómo lavar tus vans así old school blancos, no quería ponerlo así porque ya hay un chingo de videos sobre eso y creo que no hay necesidad de hacer uno mío porque ya como les digo, ya hay un chingo, buscan en YouTube y van a encontrar varios, entonces, de preferencia que, que sea, que si es la primera vez que los van a lavar, que sea con este método que les voy a enseñar ahorita, ahora estos son de un cliente, están muy muy limpios, o sea, no tienen prácticamente nada, como que al vale se les ensuciaron tantito y los intentó lavar y valió madre, se les hizo todo esto amarillo, importante ahora que digo esto también, no los estén lavando a cada rato, espérense a que estén bien puercos para ahora sí lavarlos, ¿va? no es, yo antes lo hacía de que me cayó una manchita aquí, ah, le tallaba y ya se hacía el amarillo vinculado, entonces, lávenlos lo menos posible, lo menos posible que puedan lavarlos, lávenlos, por favor. Lo mismo pasa con estos güeyes, estos son del mismo cliente, son de mesh y me los trajo, bueno, ahorita ya están limpiecitos, ya no tienen ni una sola mancha, el vale me los trajo con el mismo problema, me dijo, oye, los lavé, le hacen unas manchas amarillas vinculadas, dije, no hay pedo, ya sé por qué pasan, este, yo las resuelvo, ¿no? y por eso aproveché para hacer lo que es este video, entonces, pues, vamos a hacer primero, vamos a ver cómo se lavan y después voy a enseñarles cómo deben de secarlos, porque no es solo dejarlos ahí, es un proceso, tienen que estarlos exprimiendo, y si en caso de que les llegara a salir, tienen que volver a tallar, ahorita les voy a explicar cómo, tranquilos, entonces, ¿qué les parece si vamos ya con los materiales que vamos a necesitar para lavarlo y con el proceso de secado? Ok, vatos, pues vamos a empezar a ver los materiales que vamos a necesitar para el tutorial, primero, lo más importante, el limpiador, siempre me preguntan por este limpiador, este es el limpiador shampoo para calzado kiwi, este tiene un costo como de 70 pesos, más o menos, si son de México, lo venden en Soriana y en Walmart, ahora, muy importante, punto muy, muy, muy importante, yo no lo uso como viene aquí, aquí se supone que lo tienes que usar aplicándolo de aquí, tallando con este cepillo que está bien culero, pero yo no lo uso así, normalmente lo que yo hago es poner agua en un recipiente, calentar ese recipiente un minuto y medio en el microondas y diluir este limpiador en lo que es esa agua, si tienen dudas sobre este proceso, por eso yo ya hice un video completamente específico en esto, exclusivamente para este limpiador y como lo preparo, se los voy a poner por acá, para que vayan y chequen o por favor antes de comentar que que es el líquido azul que tengo en el traste, porque siempre lo digo y de todos modos, no se si se salta en esta parte o que chingados, pero siempre lo digo y siempre me preguntan, este es el limpiador, el video se los deje por acá para que vayan y lo chequen y vamos con lo que sigue, lo que sería una horma ajustable, otra cosa por la que me preguntan un chingo, estas yo las compré en Wish, esta es opcional, realmente no es necesario que la tengan, pero si la tienen es mucho mejor, porque extiende el material al ponerla, o sea imagínense que está así lo que es el material que vamos a limpiar y al poner la horma se queda así, bien 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 extendido para que podamos tallar y podemos limpiar como que todo el área así muy bien, hay unas también como de resorte que también tengo por ahí, pero yo recomiendo un poquito más de esta, entonces estas yo las compré en Wish, pero me parece que las venden de este tipo también en Liverpool, en el área de calzado de Liverpool, eso es eso, luego van a ocupar un cepillo de bolero como este de cerdas suaves, esta es marca Pielux, este yo lo compré en Soriana y me costó como 60 pesos, este es para que como tiene cerdas muy suaves, es para que nos ayude a distribuir bien lo que es el jabón en todo el tenis, entonces es este wey, es este otro cepillo que también compré ahí en el Soriana, les digo no son cosas nada caras ni difíciles de encontrar, este me imagino que lo venden pues también en el Walmart, o en bodegos real, alguna tienda así, cepillos de plástico como para tallar el baño, pero a mí me gustó este porque lo puedo agarrar así, y está fácil para tallar, entonces fíjense que sea más o menos así de las cerdas un poquito duras, y un recipiente para poner el agua que vamos a calentar, ok pues ahora si se viene lo chido, lo primero que vamos a hacer, lo que nos permiten hacer estos tenis, es que podamos mojarlos completamente, porque son enteramente de canvas o de lona, no se como lo conozcan ese material, entonces podemos mojarlos completamente sin ningún problema, y como primer paso, yo lo que voy a tallar sería, la parte del interior, donde está la suela, el insole le llaman en inglés, no se como se diga en español, pero es el insole, para hacer esto, a mí me gusta usar este cepillo, que es como de plástico, igual que les enseñé al principio, pero de cerdas un poco más abiertas del uso, pueden usar el mismo con el que vamos a tallar afuera, pero yo uso este nada más por comodidad, porque ya lo tengo ahí, entonces es echarle un chorrito de limpiador, enjuagar el cepillo con este, y empezar a tallar todo el interior, así como se ve en el video, les digo, no tiene ninguna ciencia, y ya podremos irnos con lo siguiente, ok, pues lo siguiente que voy a lavar sería esta lengüeta, yo la conozco como lengua, no se en su país como le digan, para esto vamos a usar el cepillo de bolero, para distribuir muy bien el jabón, en toda la parte interior, que esta que es como acocholadita, y con un cepillo de dientes, voy a empezar a tallar, aquí si les recomiendo usar un cepillito más suave, se me olvidó mencionárselos en los materiales, pero si usan el cepillo de plástico, ese azul, puede ser un poquito agresivo, y les puede dejar como pelitos salidos, y eso se vería pues la verdad muy mal, y por la parte del exterior de la lengua, ahí si pueden usar este cepillo azul, porque es como el material de todo el exterior del tenis, entonces sería que nada más la tallen, hasta que la vean limpia, y la estén enfocando constantemente, ok, pues ahora si vamos a hacer lo siguiente, que serían las, la midsole o la suela, esa blanca que está ahí, como les digo no la voy a tallar mucho, porque estos tenis no lo necesitan, simplemente les voy a explicar como se hace, lo primero es que con el cepillo de bolero, le pongan jabón así como vieron aquí, y con el cepillo este de cerdas azules, van a empezar a tallar, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como sea, y se van a concentrar más o menos un poquito, en las áreas que estén más más sucias, les digo esta es la parte más fácil, sería hacer nada más eso, y aquí ahora si vamos a entrar, lo que nos interesa, que es tallar todo el upper, toda la parte de arriba, donde están las manchas, para empezar, iniciamos con el mismo principio, que es distribuir jabón con el cepillo de bolero, y empezar a tallar con ese cepillo, de cerdas azules, entre las recomendaciones que les puedo dar aquí, es que se vayan por paneles, o sea se vayan ordenados, primero no sé dónde van las agujetas, luego la parte donde está la raya esa como de piel, ya luego la parte de atrás, para que estén seguros, o sea para que no se les pase ningún área, y estén seguros que ya le dieron a todo, no es necesario tallar mucho ni muy fuerte, aquí es nada más como que a conciencia, por decirlo de alguna forma, tampoco es necesario estarle tallando mucho rato, es más o menos como ustedes vean, que ya se limpió, ahí ya le paran, porque si se extienden mucho, creo que si hay la posibilidad de que le rompamos por ahí, o le desgastemos mucho lo que es la lona, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¡Suscríbete al canal! Ok, pues aquí van las agujetas, esto está bien bien fácil, lo que van a hacer es que las van a poner así, las van a mojar, aquí hay otro material que se me olvidó decirles, en la lista de materiales inicial, que es el jabón para atrás, le van a poner poquitito como se ve ahí, y para tallarlas, le van a hacer como si se estuvieran lavando las manos así, aquí hay cosas muy importantes, como estas son agujetas blancas, si le dejamos el jabón, o si no las exprimimos bien, les va a quedar como que ese color, van a agarrar como que un color verdecillo del jabón ese que utilizamos, o si usaron un jabón de atrás es azul, pues les va a quedar un colorcito azul, entonces es muy importante, como ven aquí, las enjuagan y luego las desenredan así, y las agarran de las dos puntas, para exprimirlas, con esto vamos a garantizar pues que no le queda nada de jabón, lo que yo hago, y lo que les recomiendo que hagan para ir a las seguras, es que ya que las exprimieron, las enjuaguen otra vez como se ve aquí, y las vuelven a exprimir, para que estén seguros que no les quedó absolutamente nada de jabón, ok vatos pues aquí está el truco, el secreto como quieran decir, para que se sequen y no les salgan esas pinches manchas amarillas, ahora es muy importante que no solamente los saquen de lavar, y los pongan así, los tienen que exprimir, estos yo ya los exprimí obviamente allá en el zinc, pero aunque ya los hayan exprimido, siempre les va a quedar agua, si se fijan no se alcanzan a ver ahí, pero ahí tiene agua, entonces les sale así, para exprimirlos, después de que terminen de lavarlos, nada más presiéndonos así, si se fijan sigue cayendo agua, sigue cayendo agua, por eso en donde los seco, siempre yo pongo una camisa, pero si ustedes lo van a secar en el piso, pueden dejarlo así, aunque lo hagan en el piso, yo les recomiendo que pongan la camisa, para que no se les extienda como que toda el agua por ahí, entonces siempre exprimirlo, constantemente vuelven, cada algunos 5 minutos los dejan, vuelven, los exprimen, los dejan, vuelven, los exprimen, y con un pañuelo, si se puede, preferencia de microfibra, esta es una camisa, pero si tienen algún pañuelo de microfibra blanco, lo que van a hacer es que lo van a empezar a apretar de aquí, apretar, 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 o sea, ponen la mano así y aprietan, 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 y si se fijan, me dejó mojado lo que es el pañuelo, porque ahí tiene agua, entonces, nada más es estar apretando, apretando también aquí lo que es la lengua, bien apretada, para que me deje todo el agua aquí, y no se quede estancada en el tenis, que eso es lo que pasa, y pues recapitulando, digamos todo, eso es lo que se tiene que hacer, miren, esta también, también tiene agua, se voltea ahí para que vean, que no lo estoy metiendo, y van a hacer lo mismito, lo mismito, estarlos constantemente, de aquí, secando, secando, quitándoles todo el exceso de agua, lo más que se pueda, porque eso es lo que causa las manchas amarillas, y así los vamos a dejar, hasta que estén bien bien secos, ahora les voy a comentar otra cosa, bien importante, en caso de que ustedes los dejen así, y sigan, sigan, y les vuelven a salir manchas, lo que tienen que hacer es, como ya están limpios, no necesitan lavarlos con jabón otra vez, entonces lo que van a hacer, lo vas a agarrar así como estás, imaginando, imaginemos que ya se sacó, ¿verdad? se sacó y le quedó una mancha amarilla por acá, lo que vas a hacer, lo vas a agarrar, y con el cepillo azul, que yo estoy usando, con pura agua, los van a tener que volver a mojar, eso sí, porque, pues para lavarlos bien, y para que sequen bien, tiene que mojarse el tenis completamente, para que se seque otra vez completamente, entonces, lo agarran, lo mojan, y tallan esa área, donde les haya salido la mancha, con ese cepillo azul, con el que tallamos todo el upper y la suela, le tallan con pura agua, hasta que se quita la mancha, y otra vez repiten este proceso de secado, como les digo, esto es lo más, lo más clave, por decirlo así, porque si no hacen esto bien, pues ya, les van a volver a salir manchas, entonces, esto es lo que les digo, que se evitan, si se compran unos bands iguales, pero de piel, entonces, esa es mi recomendación, si quieren esta silueta, en específico, color blanco, guarden un poquito más, y cómprenselos de piel, porque estos, de verdad, que son un dolor de cabeza, y no les van a durar, ni tres meses, completamente blancos, como nuevos, entonces, yo les recomiendo que hagan eso, y ahora sí, sería todo, y para dejar secar las agujetas, esto es lo único que tienen que hacer, nada más las tienen que colgar por ahí, no requieren ningún secado especial, si pueden colgarlas, si pueden, por ejemplo, poner los tenis aquí, con el ventilador, y colgar las agujetas, para que también les llegue el aire, van a secar mucho más rápido, pero estas realmente no necesitan, ningún secado especial, con que hagan esto, sería suficiente, porque como ya las exprimimos, ya no les van a salir manchas, y en caso de que les salgan, o se les haga del color, del jabón para trastes que usaron, sería simplemente lavarlas otra vez, y de las agujetas también, ya sería todo, ok vatos, pues aquí les enseño nuevamente, lo que es el resultado final, como ven quedaron bastante, bastante, bastante bien, digo, hay todavía rastros pequeñitos, de estas manchas, pero como les digo, a estos tenis, nunca vamos a tener limpios al 100, siempre van a ver, siempre, siempre van a quedar detallitos, que no lo van a hacer verse perfectos, pero quedaron muy muy bien, y aquí a este, que fue el que les enseñé antes, al principio, que estaba todo lleno de manchas amarillas, no le pude quitar nada más, esa manchita que tiene ahí, que es como, que está ahí abajo de la agujeta, me parece que es como de tinta, o algo así, y así no salió, pero como ven, todo lo demás quedó perfectamente bien, no hay ni una sola mancha, ni un rastro de nada, entonces nada más, sigan el proceso, así tal cual, como se los dije, si tienen alguna duda, pues pueden preguntarme, pero de plano, o sea, yo les recomendaría, ver el video completo, volverlo a ver, inclusive si les quedaron más dudas, porque según yo, explico ahora sí que todo, y ahora sí vamos, para terminar el video. Ok vatos, pues llegó su final, de verdad espero, que este video les haya servido, espero haber explicado todo bien, haber dicho una que otra cosilla, por ahí demás, para que quede bien, bien claro, no les queda ninguna duda, aunque, si en caso de que les quede, alguna duda o algo, pueden ya saben, aquí en los comentarios, o si quieren que respondan más rápido, por DM a mi Instagram, les voy a dejar mi Instagram por aquí, ahora tengo más videos, que me piden por ahí, me piden el tutorial, de restauración de gorras, todavía no puedo hacer ese, porque no tengo ninguna gorra, o sea, yo tengo como 10 gorras, pero no tengo ninguna, que esté como de forma de la corona, yo pido un chingo mis gorras, entonces, hasta que me llegue una gorra así, toda arrugada, voy a poder hacer ese video, entonces, tenganle poquita paciencia, pero pues, o sea, no es que no haya querido, es que no tengo realmente una gorra, para hacer eso, lo siguiente, tengo otros dos, videos de tenis, de limpieza de tenis en camino, tengo este, que es de los Adidas Young 96, que son estos, todo negro, vamos a hacerle su video de limpieza, y vamos a tener que restaurar el color negro, en este, que es como gamusas, como felt, no sé como se llama, este viene, y se viene este güey también, que son unos street ball, todos blancos, digo, ahorita todavía no, porque están limpios todavía, o sea, todavía no tengo que lavarlos, pero, esos son como que los dos pares, que tengo ahorita en la mira, para hacerles video, porque creo que no hay videos, ahorita en YouTube, cuando me piden un par de tenis, en específico, necesito que primero, un cliente me lo traiga, y ya yo después, poderles hacer ese video, porque, yo tengo solamente los tenis, que ven acá, y creo que la mayoría, ya les he hecho video, entonces, pues sería, eso vatos, de verdad, les repito, espero que el tutorial, les haya servido de algo, espero que les guste, y nos vemos hasta la próxima, chao, chao, y nos vemos, y nos vemos, ¡Gracias!